Una educación tiene que ser del corazón. Y en español, cuando nosotros usamos la palabra educación, tiene mucho sentido, ¿no? Porque ser educado es que una persona tiene conciencia, que mira por venir de su vecino, ¿no? Que uno es, como se dice, civilizado, ¿no? Es muy distinto la palabra educación. Uno de campesino que nunca ha ido a la escuela puede ser educado. Una persona como César Chávez que nomás fue a la primaria, nunca fue a la preparatoria. Educación en español tiene esa palabra mucho más fuerte, ¿no? En inglés, lo que es escuela formal, en español se dice preparatorio, ¿no? En inglés, cuando uno dice education, educación significa la preparatoria, ¿no? Pero tenemos muchas personas que han ido a los colegios de Harvard y Yale y todo. ¿Y qué son? Son los que están haciendo las guerras, ¿no? Los que están matando gente, los que están haciendo robos del pueblo. Sí, 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 sí. Ya, sí, sí, sí. La phenomena es para el equipo en español. Para el equipo en español, ¿no? Gracias por ver el video.